Si ya te vas, ¿por qué no arregla la maleta? Si tienes prisa, te llevo en la camioneta Cierra de todo, cierra la puerta No quiero volverte a mirar, mujer de piedra Si ya te vas, me perdí, dime las razones Borra mi número, no quiero que me llores Que tengas todo lo que has deseado Y que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas, me te olvidando de los que no te diré Las atenciones del cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, me te olvidando de mi entrega Mujer de piedra, tú no tienes mi corazón 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 Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te dicen Atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión De piedra, tú no tienes un corazón